Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Vamos a ver tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Algún que otro enfrentamiento hay por aquí por tema de familia. A ver. Aquí nos están diciendo que falta comunicación. Que tenemos que tener un poquito más de comunicación. Tú es como que no has visto cumplido tus sueños. Tú has idealizado la pareja, la relación. Y ves como que tus sueños no se han cumplido, no se han hecho realidad. O lo que esta persona te prometió no se ha cumplido. Ni se va a cumplir, ¿eh? Esos sueños que tú tenías con esta relación de pareja no se van a haber hecho realidad. No se van a cumplir. Y aquí nos sale como que esta persona, digamos que tiene compromisos. Tiene algunas actividades un poco raras, un poco extrañas o que tú desconoces. O es una persona que le gusta mucho salir o le gusta mucho la fiesta. Y estar siempre a lo mejor con amistades, con amigos, con amigas, de celebraciones. Puede que a lo mejor cometa algunos excesos con la bebida. Pero tiene como una actividad un poco paralela a la relación. Él tiene, o ella, tiene como un mundo paralelo, ¿no? Lleva un poco su vida a su aire. ¿Esto qué pasa? Pues que a ti te tiene como aburrido, aburrida. Como diciendo, bueno, ¿y a dónde voy yo con esta relación? Y sí, yo también te lo digo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con esta relación? Porque ya te lo he dicho antes. Tus sueños no se van a ver hecho realidad. Lo que tú tenías pensado en esta relación, pues no se van a cumplir esos sueños que tenías. Pero cada uno elige, ¿eh? Cada uno elige dónde quiere estar y con quién quiere estar. Nadie nos retiene y nadie nos ata para estar en un sitio. Somos totalmente libres. Yo siempre digo que nosotros no somos propiedad de nadie. Y nadie es propiedad nuestra. Así que las ataduras no existen. No existen. Existen los apegos, ¿eh? El apego emocional que cuesta mucho trabajo romper. ¿Eh? Pero a veces no queda más remedio que romper los apegos. Porque no nos llevan a ninguna parte. Solo a la destrucción nuestra como personas. Vemos personas que no tenéis una relación sentimental. A ver. Pues mira, pues mira, pues mira. Me hace gracia. Es que me ha hecho gracia. Es que hay como unos pocos aquí candidatos, candidatas. Porque yo no hablo ni para hombre ni para mujer, ¿eh? Algunos que me dicen, no, es que habla siempre para mujeres. No, perdón, no hablo para mujeres. Aquí hay como, se han puesto como en fila varios candidatos. Pero digo candidatos, pues no está todo el rato candidatas, candidatos. Entonces, vas a tener que decidir. Hay una persona de mediana edad, una persona mayor que tú y una persona más joven que tú. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Vamos, es que puedes elegir. Es que tienes para elegir. Es que me ha hecho muchísimas gracias. Es que han salido en fila. En fila. Es que de verdad no se me había dado así. Para todas las edades. Vamos, tienes para elegir. Más joven. De mediana edad. Y más mayor. Así que. Te toca tomar decisiones. Te toca tomar decisiones. Y esto va en serio ya, ¿eh? Esto ya va en serio. Es que ha sido gracioso. Es que me ha chocado. Por eso me he reído. No me suelo reír. Porque para mí esto es algo bastante serio. No, no, no. No me suelo reír yo así como así. En mi vida diaria estoy todo el día muerta risa. Pero todo el día muerta de risa, vamos. Pero en estos momentos no admito las risas. Porque creo que es algo bastante serio, ¿no? Pero bueno. Vamos a continuar. Y bueno, pues que vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir. A ver si clarificamos un poco. A ver si nos sale un poco con quien clarificamos. No. Sale como que te tienes que tomar un tiempo, ¿no? Como que te tienes que tomar un tiempo también para ti. Para, para, precisamente, para, para entrar en claridad. Te dicen que te tomes tu tiempo. Algunos vais a, vais a, vais a, vais a consultaros con un psíquico, con un vidente, con alguien os vais a consultar. O sea, para que os sale un tipo de evidencia, ¿no? Que vais a, vais a tener. Vienen cambios bastante rápidos. Vamos a ver. La verdad es que vienen bastantes cambios. Y a nivel personal muy buenos, ¿eh? No solamente a nivel sentimental, a nivel de amor, sino cambios buenos de que no te va a faltar el dinero, de que económicamente vas a estar bien en el trabajo. O sea, bien, bien. Te están saliendo buenas cartas. Vienen muchísimos cambios. Y además cambios muy buenos. Es como que te llega algo que ya, ya tocaba que llegase. Ya, como que, como que te lo tienes como muy merecido esos buenos cambios que llegan. Bueno, al final, al final te digo, ¿quién, quién es, quién viene? Al final, aquí, la persona de mediana edad, ¿eh? Es la persona que, aquí sale triunfante, sale triunfante esta persona. Es como, es la persona que más, que más va a tener más empatía contigo y la persona que te va a ofrecer amor sincero y de verdad. La persona de mediana edad, está claro, está claro, clarísimo. Y además relación romántico-sentimental con esta persona. Ya está. Genial. Al final, digamos que ha quedado la duda como más resuelta, ¿no? Bueno, vemos tema trabajo y tema economía, que creo que es muy importante. Tú has estado esperando una resolución de algo y ahora te llega. Te llega dinero por todos lados, ¿eh? Te llega una buena cantidad de dinero. Te llega también trabajo, un buen trabajo. Uf, 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 qué bueno. Buah, 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 buah. No, Dios, Dios, vas a firmar un contrato. Vas a firmar, algunos, una casa, una compra de una casa. Una compra de una casa. Y dinero, hay una buena entrada de dinero. Algunos también vais a hacer una colaboración de un negocio, de algo con otras personas, una unión con otras personas, un nuevo proyecto que trae muchísimo dinero, ¿eh? Trae muchísima abundancia. ¡Guau! Empiezas un nuevo ciclo. ¡Guau! ¡Uf! Bueno, bueno, bueno. Vienen cambios rápidos. Pero vas a entrar en un ciclo que no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. ¡Uf! Bueno, bueno. ¡Guau! Hay un renacer, hay un renacer, hay un renacer. Aprovecha esta energía que te va a rodear. Aprovecha esta energía. Aprovechala. Deja que todo fluya. Vibra en alto. Vibra con una energía alta. ¿Para qué esto? Para que no cierres los caminos de estas bendiciones que están por llegar. Mirad, al final de los vídeos, las pantallas finales, hay un vídeo de meditación. Siempre está ese vídeo ahí, ¿eh? Lo que pasa es que si no llegáis al final de los vídeos, pues lo perdéis. Ese vídeo es de una meditación maravillosa. Que vais a sentir un montón de emociones con esa meditación. Y además, muchos cambios en vuestra vida. Si acostumbráis a hacer a menudo esa meditación, os puede llegar el amor, os puede llegar el dinero, la abundancia. No veáis la de cosas buenas que pueden llegar a vuestra vida. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.